La vida y el triste final de Jason Roberts. Roberts nació el 26 de julio de 1922 en Chicago, Illinois. Hijo de Hope Maxine y el actor Jason Roberts Sr. Era de ascendencia alemana, inglesa, galesa, irlandesa y sueca. La familia se mudó a la ciudad de Nueva York cuando Jason Jr. era todavía un niño. Y luego se mudó a Los Ángeles cuando tenía 6 años. Las entrevistas posteriores con Jason sugirieron que el trauma del divorcio de sus padres, que ocurrió durante sus años de escuela primaria, afectó en gran medida a su personalidad y visión del mundo. Cuando era joven, Roberts también fue testigo de primera mano del declive de la carrera de actor de su padre. El mayor de los Roberts había disfrutado de un éxito considerable durante la era de las películas mudas, pero cayó en desgracia después de la llegada de los talkies, dejando al joven Roberts amargado en la industria cinematográfica de Hollywood. El adolescente Roberts destacó en atletismo, corriendo 18 millas durante su tercer año en Hollywood High School en Los Ángeles. Aunque su destreza en los deportes atrajo el interés de varias universidades, Roberts decidió alistarse en la Marina de los Estados Unidos después de su graduación en 1940. Después de completar el entrenamiento de reclutas y la escuela de radio, Roberts fue asignado al crucero pesado USS Northampton en 1941 como operador de radio de tercera clase. A bordo de Nashville, Roberts encontró por primera vez una copia de la obra de teatro Strange Interlude de Eugene O'Neill en la biblioteca del barco. Además, mientras estaba en la Marina, comenzó a pensar seriamente en convertirse en actor. Había sido maestro de ceremonias de una banda de la Marina en Pearl Harbor. Le hizo gracia al asunto y decidió que le gustaba mucho. Su padre le sugirió que se inscribiera en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas de la ciudad de Nueva York, de la que se graduó en 1948. Roberts dejó la Marina en 1946 como suboficial de primera clase. Fue galardonado con la Medalla de la Buena Conducta de la Armada, la Medalla al Servicio de Defensa Estadounidense, la Medalla de la Campaña Estadounidense, la Medalla de la Campaña Asia-Pacífico y la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Roberts se mudó a la ciudad de Nueva York y comenzó a trabajar en radio y teatro. Su primer papel fue el cortometraje de 1947 Follow That Music. Su gran oportunidad fue conseguir el papel protagonista en la producción de reactivación teatral fuera de Broadway de 1956 de José Quintero y la película de televisión de 1960 de O'Neill's The Iceman Cometh, interpretando al vendedor filosófico Hickey. Ganó un premio Obby por su actuación en el escenario. Más tarde interpretó de nuevo a Hickey en otro renacimiento de Broadway de 1985, también organizado por Quintero. Roberts creó el papel de Jamie Tarrion en la producción original de Broadway The Long Day's Journey Into Night, ganadora del premio Pulitzer y del premio Tony de O'Neill, que también fue dirigida por Quintero. Roberts apareció en el papel principal de James Tyrone Sr. en una producción de 1988 de la misma obra. Otras obras de O'Neill dirigidas por Quintero y con Roberts incluyeron Hagi, de 1964, A Touch of the Poet, de 1977, y A Moon for the Misbegotten, de 1973. Roberts también apareció en el escenario en una reposición de A Wilderness, de O'Neill, de 1988, dirigida por Arvin Brown. Hizo su debut cinematográfico en la comedia de dos carretes Follow That Music, de 1947. Pero después de su éxito en Broadway, fue invitado a debutar en el largometraje The Journey, de 1959. Se convirtió así en un rostro familiar para el público cinematográfico a lo largo de la década de 1960. Apareció en series de antología de televisión, incluyendo dos segmentos a mediados de la década de 1950, The Appointment with Adventure, de la CBS. Roberts interpretó a tres presidentes en cada película. Interpretó a Abraham Lincoln en la película para televisión The Perfect Tribute, de 1991, y proporcionó la voz para dos documentales de televisión, primero para The Presidency a Splendid Misery, en 1964, y luego, nuevamente, en el papel principal de la miniserie de documentales Lincoln, de 1992. Roberts también actuó en la película de 1970 Tora, 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 Una descripción del ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Roberts apareció en dos dramatizaciones basadas en el escándalo de Watergate. En 1976, interpretó al editor ejecutivo del Washington Post, Ben Bradley, en la película Todos los hombres del presidente, basada en el libro de Carl Benstein y Bob Woodward. Roberts apareció en el documental Empire of the Air, The Men Who Made Radio, e interpretó a un paciente con cáncer en la película Magnolia, de 1999. En cuanto a su vida personal, Roberts tuvo seis hijos de sus cuatro matrimonios. Tuvo al actor Jason Roberts III y otros dos con su primera esposa, Eleanor Pittman. Tuvo al actor Sam Roberts con su tercera esposa, la actriz, Lauren Bacall, con quien se casó en 1961. Roberts y Bacall se divorciaron en 1969, en parte debido a su alcoholismo. Tuvo dos hijos más con su cuarta esposa, Lois O'Connor. En 1972, resultó gravemente herido, en un accidente automovilístico, cuando chocó con su automóvil en la ladera de una montaña, en una sinuosa carretera de California, lo que requirió una extensa cirugía y una reconstrucción facial. El accidente puede haber estado relacionado con su larga lucha contra el alcoholismo. Roberts superó su adicción y pasó a hacer campaña públicamente para concienciar sobre el alcoholismo. Era un aficionado y estudioso de la guerra civil estadounidense, un interés que inspiró su interpretación de la voz de Ulysses S. Grant en la serie The Civil War del cineasta Ken Burns. Roberts era un residente de la sección Southport de Fairfield, Connecticut. Murió de cáncer de pulmón en Bridgeport, Connecticut, el 26 de diciembre del año 2000. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Oak Lawn. Gracias por escuchar la historia de la vida de Jason Roberts. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias.